Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con la maestra Alma Maldonado, investigadora del siniestrar el tema. Bueno, pues la desaparición arbitraria. Unos dicen que es ilegal de los fideicomisos. Maestra Maldonado, ¿qué hacer para revertir esto? Que dicen muchos que ya no tiene vuelta. Por lo pronto el Partido Acción Nacional anuncia que va a acudir al exterior, al extranjero, para hacer denuncias y tratar de revertir esto. ¿Qué van a hacer los investigadores? ¿Qué más van a hacer? ¿La sociedad está reaccionando? ¿Cómo van las cosas? Sí, mira, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, como todo mundo sabe, ahora va al Senado. Nuestra lucha, nuestra demanda por ser escuchados, nuestros argumentos van ahora dirigidos al Senado. En la Cámara nos escucharon en el Parlamento Abierto, pero de nada sirvió. En el dictamen expresaron nuestros puntos de vista, nuestras razones, para después concluir que de todas maneras desaparecían, ¿no? Ese es el sinsentido de cómo se aprueban las cosas en este país. Entonces, estamos listos para ir a la Cámara de Senadores a argumentar, a dialogar, a tratar de convencer. Y en dado caso, pues después se verán las acciones. Vamos a hacer una concentración. Todos los sectores afectados el martes, a partir de las nueve de la mañana vamos a estar ahí. Y mientras dura el proceso de aprobación. Después ya se verán las instancias. Quiero sí señalar, Ricardo, que ya hay expresiones, como dices, del extranjero, diputados del Partido Verde de Alemania ya señalaron su preocupación. Porque otro fideicomiso que se afecta es el de cambio climático. Es decir, aquí en el fondo es el futuro, ¿no? ¿A qué le está apostando el país? Lo que nos ha costado tanto trabajo construir, las instituciones que nos han costado tanto trabajo mantener, ¿no? Y permíteme también señalar que estamos muy preocupados por la posición que ha tomado la directora del CONACYT, que realmente no nos representa. No está defendiendo a su sector como cualquier persona hubiera esperado. Al contrario, está en una situación donde sumisamente acepta todos los recortes. Y desde aquí lo decimos, Ricardo, si le quitan todos los fideicomisos y fondos al CONACYT, porque ya dije que son 90 de mucha naturaleza, pues el CONACYT no tiene razón de ser, la verdad. Para qué va a seguir el CONACYT existiendo si solamente se encargaría del SNI y de las becas y eso lo puede hacer perfectamente la Secretaría de Educación. Así que, pues, nosotros daremos la batalla en la medida que se pueda, pero bueno, también sabemos que se necesita mayoría simple en el Senado, así que tampoco tenemos grandes esperanzas en hacerlos recapacitar a esta mayoría. ¿Han hablado con dirigentes de partidos políticos? Sí, hemos tenido reuniones con ellos. En realidad hay mucha preocupación. Muchos de los diputados dieron una dura y seria defensa, la verdad, sobre los fideicomisos. Muchos entienden la importancia y también creemos que en el Senado debería de haber esta sensibilidad, Ricardo, porque afecta a los estados. Hay muchos fideicomisos que tienen que ver con los estados y uno esperaría que los senadores estén preocupados por sus entidades, ¿no? Y que en efecto quieran defender esos recursos porque, repito, no hay ninguna garantía, ninguna transparencia, ningún mecanismo de que esto en efecto se va a devolver a la gente beneficiaria. Va a hacer más opacidad porque ahora es lo que pasaría y mucho más control, ¿no? Porque entonces ahora una sola persona va a decidir a quién le devuelve los recursos cuando antes ya tenemos construidos los caminos de mecanismos, desde una convocatoria, se hace una evaluación, etcétera. Es muy preocupante esta situación y nos lleva a pensar que también lo que se quiere es buscar un control de la gestión, un control de las instituciones y, lamentablemente, un control de la gente. Hay quienes dicen, maestra, que este dinero se va a utilizar con fines electorales o electoreros. Nosotros estamos a ocho meses de la renovación de la Cámara de Diputados. El gobierno necesita dinero para sus programas clientelares. ¿Qué decir a esto? Mira, no queda garantía si uno revisa la iniciativa que se aprobó en Diputados. El problema es la ambigüedad. Y también creo que nos engañan cuando nos dicen que esos recursos mal usados, corruptos, etcétera, van a ser dirigidos para combatir el COVID. Pero también al mismo tiempo dicen, pero todo se les va a devolver, ¿no? Entonces creemos que es este, pues a lo mejor un dinero milagroso que se va a duplicar y una parte se va a ir al COVID y otra parte va a regresar a todos los beneficiarios. No queda claro, el dictamen es muy poco, es muy opaco en ese sentido y es muy preocupante porque como te digo, por lo menos ahora en los fideicomisos, además de que están auditados, fiscalizados, participa la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, pues quién sabe qué va a pasar con esos recursos, que en el caso de los centros de investigación, ni siquiera son todos de ellos. Como país, ¿qué significa el retroceso que vamos a tener en la investigación? Si de suyo estamos atrasados, ¿esto a dónde nos lleva como país y frente al futuro, que pues no es prometedor? Yo creo que estamos retrocediendo unos 10 años fácilmente, ¿no? De lo que ya habíamos avanzado. Este es el peor mensaje que se le puede pasar, transmitir a las generaciones que se quieren dedicar a la ciencia. Creo que se nos viene un gran tema de fuga de cerebros que de por sí nunca hemos terminado de resolver. Pero tú imagínate ahora, alguien que esté estudiando su doctorado fuera y que tenga la posibilidad de quedarse en otro país, pues lo va a hacer, porque la verdad es que aquí no hay recursos. Hoy vimos que están eliminando el ESNI para universidades privadas, que ese es otro golpe también a los colegas que trabajan en estas instituciones y que merecerían recibir ese estímulo. Entonces ese es el peor mensaje, ¿no? O alguien, algún joven, alguna joven que se quiera dedicar a la ciencia, a la investigación hoy, pues la verdad es que lo va a pensar dos veces y ahí es donde estamos perdiendo muchísimo, muchísimo más de lo que se puede calcular por esta situación que estamos atravesando en este mundo. Este tema del apoyo a las universidades privadas, ¿cómo va a afectar? Es decir, ¿desestimula que la universidad sea un puente para la investigación o cómo es la afectación? En un minuto que nos queda. Sí, en un minuto rapidísimo. Muchos investigadores, pues no han tenido otra opción que trabajar en instituciones privadas, cumplen con los requisitos del ESNI, por lo tanto tendrían el derecho de recibir el estímulo. Esto ha sido un amago que existía en otros sexenios, pero ahora sí lo cumplieron. Y, insisto, es un mal mensaje porque les estás diciendo o vete a las públicas donde no hay plazas o vete a otro país si quieres seguir investigando. Son malos días para la ciencia y la investigación. Maestra Alma Maldonado, le agradezco. En otra ocasión seguimos platicando. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, volvemos.